Lo que me preocupa aquí es que me sentí muy identificado con el personaje de Miles al principio de la película. Es preocupante. Bueno, yo soy Once, Charlie Once, y hoy os recomiendo la película de Guns Akin, bueno, una película de Daniel Rift, no sé pronunciar el apellido. Bueno, esta es la historia de Miles. Miles es un chico nerd, freaky, con su trabajo, le gustan los videojuegos, le gustan las consolas, y a la vez, en este mundo en el que vivimos, hay una página de internet, una corporación llamada Skizen, que lo que se dedica es coger a criminales o gente que se quiera meter en este mundillo, que lo que hacen es matarse entre ellos. Imagínate que, por ejemplo, tú te metes a la página y te dicen, tienes que matar a este jugador, ¡pam!, y vas a matarlo. Entonces Miles se meterá en este mundillo, pero no para hacer nada malo, lo que pasa que la acabará liando bastante, y pues lo drogarán y se levantará con manos taladradas, clavadas en sus manos, literalmente. Entonces empezará a jugar a Skizen. Y la jugadora Nick, que es la mejor del juego, será la indicada para acabar con Miles. Y así, pues tenemos que ver cómo Miles intenta sobrevivir a la mejor asesina de Skizen. Bueno, esta película yo la descubrí cuando estaba mirando los estrenos para este 2020, porque más que interesarme por los grandes estrenos, Mulan, cosas de ese estilo, La Vida Negra, Los Eternos, todo eso, me gustan más las películas más individuales, más personales, un poco como Puñales por la Espalda, Noche de Bodas, todo esto. Fanatic, todas estas películas que son más individuales, que llegan un poco más tarde, que no son tan conocidas, y pues me tomé con Gans a Kimbo. Daniel Riffle, que el actor, que nunca se pronuncia el apellido, es un actor que a mí me gusta, pero no por Harry Potter, sino películas como La Jungla y demás. Tiene algunas buenas películas que me demuestran que es un actor bastante mediano, pero no por Harry Potter, eso está claro que no, no soy fan de Harry Potter y no me gusta. Y pues me toqué con esta película, vi el tráiler y le dije, Dios mío, yo quiero ver esta pasada. Cuando vi el tráiler, la idea me pareció muy original, los actores muy bien elegidos, el tráiler muy bueno, la música muy buena, muy buena idea se veía, y todo pintaba para ser una gran película. ¿Lo ha sido? Podríamos decir que sí, no es una grandiosa película, pero sí es una película que me ha gustado y considero que está bastante bien. Empecemos por el personaje. Es el personaje de Miles, interpretado por Daniel Riffle. Bueno, me parece que a mí hace buen papel. Se ve al principio un chico que está dudoso, que no le gusta lo que, que no sabe lo que hacer, que esto es nuevo para él, para él, para nosotros, para todos. Y me gustó mucho su papel y cómo avanzando, cómo va descubriendo lo que tiene que hacer. Lo que sí, no me gustó el cambio ese que toda la película lo tenemos chico indefenso, no se usan las pistolas que me han taladrado en las manos. Y al final, soy el puto amo, soy aquí el nuevo Rambo. Después el personaje de Nyx, de la mujer jugadora. Me gustó mucho el personaje, me pareció muy carismático, me gustó mucho la actriz, pero me pasa otro fallo como el que tengo con Miles. Que es que es la mejor jugadora de Skinex, es la más conocida, es la favorita, pero tarda todo el tiempo en acabar con un novato, ya que vemos que Miles es nuevo en este mundo y pues ella se toma todo su tiempo, todo su tiempo, para cargárselo y mira que tiene un montón de oportunidades. El personaje de Novada, del amor de Miles, bueno, está ahí para lo que está. Chica en apuro, sálvame, por favor, pido ayuda. No está para otra cosa, menos mal que la tenemos solo para eso, porque me pareció que fue bien elegido solo para eso. El personaje de Richter, que es el hombre que lo organiza todo y demás, también tengo otro fallo con él, que es que no me gustó la tontería esta de que para él matar es un arte, que él no lo hace por las visitas, él lo hace porque matar es una obra maestra, es un cuadro, es un esto. No, eso es ya demasiado cliché y demasiado estúpido. Y también la policía, la policía siempre está involucrada, sabemos que siempre está ahí, siempre buscan a Nyx, pero la policía parece un poco estúpida porque con lo fácil que es irte a la policía con un móvil, que eso es al streaming y ver lo que están haciendo ahora mismo los jugadores y decirle, están en la calle y tal, vamos para allá. Mira que es fácil, pero nada, la policía está ahí para absolutamente nada. Me puede haber comentado todo lo que son los personajes un poco para encima. Tengo un fallo que es demasiado grande y es que la razón por la cual al personaje de Mice le taladran las dos pistolas a las manos es la razón más estúpida del mundo. Parece hecha por un niño de tres años, no voy a decirlo porque quiero que sea una película, pretendo que sea una película que recomendaría a bastante gente para disfrutarla, pero la razón es de niño de tres años, literalmente parece de un niño rata de YouTube de cinco años, en serio. Después, lo que me gustó que la película va rápido, a los 15-10 minutos, ya lo tenemos todo planteado, no nos hace falta que nos expliquen nada más de los personajes, ya conocemos al protagonista, sabemos lo que hace, sabemos quién es, vamos ya a darle al turrón, a las pistolas, a lo demás y demás. Voy a resaltar alguna que otra escena de acción que realmente me ha gustado mucho. Tenemos una persecución de Nyx y Mice, ella en moto y él en coche, que está bastante bien, de hecho los efectos especiales están bastante decentes, excepto una explosión en la primera escena, que la primera escena con la persecución también está muy bien. Después tenemos la primera escena de batalla de Nyx contra un montón de tíos que es magia pura, pero otro gran queja de la película es la dirección. No durante toda la película, pero en las escenas de acción o las escenas más potentes, es como que era un mareo, es como que el director estaba todo el rato moviéndose, moviendo la cámara, poniendo para abajo, poniéndola de lado, todo el rato igual. Y era un mareo de decirme, joder, joder, me estoy perdiendo, quién está disparando a quién, quién está muriendo, quién está matando. Era demasiado lioso y yo me estaba ya mareando. El final, cuando ya los dos se unen, Nyx y Mice, es de verdad demasiado bueno, porque es ver los dos matando gente, las muertes y la sangre, no le faltan de nada, cosa que agradezco, porque en una clase de películas como esta necesitamos sangre y muertes, es lo que hay, es lo que ha tocado y el humor negro a mí me encantaba. En esta clase de películas el humor negro, la comedia mala, graciosa, un poco oscura, muy subida de tono, por ejemplo, ver a un hombre con dos pistolas taladadas en la mano intentando hacer aguas menores, para mí eso, la comedia estuvo muy bien, no la tenemos en exceso, no la tenemos a pastelazo, no la tenemos bien pensada, una buena escena, un chiste, una comedia, un momento divertido, un momento gracioso y por eso considero que es lo que estaba bastante bien en cuanto a la comedia, mucha comedia negra, mucho humor negro, lo cual me gusta. Como he dicho, para mí la idea, partiendo de la base del chico que se levanta con dos pistolas, gran idea, pero partiendo de la base de lo de Esquizen, que está todo controlado, que es una organización, o sea, es una organización con todos controlados, pero la idea de un sitio virtual donde la gente lo ve en streaming, donde se tiene que decidir quién hace quién, donde todo está controlado, era un poco como decir, oh dios mío, que originales, donde he visto yo eso antes, una página de internet que se decide lo que hacen dos protagonistas, oh dios mío, que originales, sí, estaba todo ya muy visto en cuanto, tengo males ejemplos más, pero aquí tenía la de Nerf, que es una que me ha acordado al verla, que pues sinceramente se ve muy claro que es una idea ya cogida, todo de la página de internet, que se decida, los dos protagonistas, pero claro, meten la idea original de todo, de todas las pistolas, la sangre, las muertes, la carisma, todo, para mí cosas muy notables, la idea original, los personajes carismáticos, lo entretenimiento que es entretenida, la sangre, las muertes, pero cosas malas, la dirección de la escena de acción, la razón, no la puedo llegar a entender por la que pasa todo esto, la razón es de niña de tres años, y claro, tiene sus cosas malas, sus cosas buenas, pero considero que es una película que todo el mundo podría disfrutar, todo el mundo le podría entretener, todo el mundo podría degustarla como es debido, esta es mi clase de película, considero que sí, películas más individuales, no tan conocidas, Daniel Riff, como he dicho, me parece buen actor, me parece que si sigue haciendo así, está eligiendo muy bien los papeles que quiere hacer y que quiere participar, apoyo totalmente si quiere seguir haciendo películas de ese estilo y demás, me parece muy bien, y es que Guns Akimbo es una gran película, una gran idea y un disfrute a toda regla. Calificación final para Guns Akimbo es un 6.9, pero bueno, si has dado nota que lo he dicho, como se llama aquí abajo, le decís un ojo de la que te ha parecido, recuerda como siempre, dadme like, suscríbete, la caparita, para no perderte ninguno de mis vídeos, y si puedes elegir a Daniel Ruff 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 para que fuese un personaje de Marvel, ¿a quién elegirías? ¡A cuidar, chavales! ¡Gracias!